SHARP BAD EPITECTER y cantan canciones como despedida que se abre el odio con música alegre y con muchas botellas para que mis cuates brinden por el muerto lo mismo por ella yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria que soy orgulloso yo quisiera morir que me traigan tequila entre vino y mujeres me siento dichoso ¡Espale, espale! ¡Párenle, párenle! ¡Esa no, muchacho! ¡Esa no! El día que me muera yo quiero un petate al estilo ranchero vestido de charro me tapan la cara con este sombrero Están invitadas las flores que nunca me fueron sinceras a ver si en mi entierro les causa vergüenza ser tan traicioneras yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria que soy orgulloso yo quisiera morir que me traigan tequila entre vino y mujeres me siento dichoso yo quisiera tener una muerte yo quisiera ser tan traición